Ah, me choco, jugo más a nadie Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro Y pa' adentro Próxima, chup Muy bueno pa' mi dieta Como Batman Hola Hello Hello, sí, bris Alice No cae el rancho No te caigas, no te caigas Que no hemos comenzado el video Ah, se me despegó una uña Este video está comenzando muy mal Hola, hola Yo soy Katie Y hoy, profesoras Hoy, porque ustedes lo pidieron Nos toca segunda parte del video Probando chuches japonesas Y estoy muy emocionada Porque el primero les encantó Y yo me divertí mucho Probando muchas cosas ricas Así que denle like si aman este tipo de videos Y ahora sí Vamos a probar el resto de las chuches Que nos faltan Ok Y la primera chuchería Que vamos a probar Es esta Que me quedé con muchas ganas De probarla en el video anterior Y parece ser No sé qué ven ustedes Por aquí Pero Creo que es Como una especie de Barrita Para rellenar el chocolate Y hoy me levanté con un antojo horrible de chocolate Así que espero que sí sea chocolate Oh Y se llama Seven stick ¿Qué significará eso? Que tiene siete barritas Vamos a ver Uy, sí Son siete barritas Esto me recuerda como el pirulín Miren Veamos Si es tan rico Como el pirulín Y si no saben Que ese pirulín Es Esto De aquí Tienen que probarlo Eso es el cielo Escuchen El nivel De crujiente Que está esto Así que ustedes tienen que probar esto Esta Fresura Súper crujiente Súper fresco Es una galletita Pero la galleta Es como súper delgadita Y lo que más predomina Es el chocolate De adentro Amo esta cosa Es en un barrisquito Amor Tienes que probar esto Uy, pa' ver Uy, pa' ver Pero un pedacito nada más Déjame probar Espera, espera Espera Este Está divino ¿Te gusta? Uy, está crujiente Está divinísimo Está buenísimo Uf Ya, ya, ya No comas más Es mío Ok Próxima chuche Y ya sé lo que me van a decir Kiri, por favor Pruébala de Naruto Sí, la vamos a probar En el video pasado Y al final No pudimos Pero Hoy es el día Miren a Naruto Aquí Y esto Procesura Hay que hacerlo rápido Porque si Oso llega a ver Esta chuche aquí Con lo fanático Que es el de Naruto Nos las va a robar Así que Vamos a probarla de una vez Es que esto no es de Naruto Es de Boruto Lo siento, preciatura Cosas que pasan Por eso digo Boruto Biscuit Son galletitos Qué rico No Ay, qué cositas tan cute Preciatura Vean Es la carita de Boruto Me encanta Uy, son buenas Son como de vainillita Pero no son muy, muy, muy dulces Tienen otros personajes también Miren Qué lindo Están buenísimas Las chuchurías japonesas son Divinas Siguiente chuche Y vean Esta locura de colores Y qué deseo tan lindo Está increíble Procesura O sea, vean Este empaque Y dicen que es De wasabi Esa cremita Que viene en el sushi Que es como verdecita Que pica un poquito Bueno Dice que tiene wasabi Vamos a ver Qué cosa es esta ¿Qué será? Ay, tengo miedo A mí todo lo que pica Me da miedo A ver, a ver, a ver Ok, dice Roast wasabi Cold and green peas Agri-tsuko Procesura, no tengo ni idea Qué significará Esta palabra de aquí León Agri-tsuko 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 Kumasana Las que sepan japonés Por favor Tradúzcanme aquí abajito Ay, miren Qué cute Este gatito Bueno, no sé si es un gatito O es un zorrito Pero creo que es un gatito Amo Amo Estos empaques Están listos Vamos a Huele un poquito fuerte Ay, este huele como a Si huele a wasabi Ay, me comí Ay Yo hace por sí No sé muy amante El wasabi Yo le pongo un poquititito Al sucio Así como Un toquecito Y ya Así que vamos a ver ¿Quién quiere? Agarren ahí un poquito A ver, prueben ustedes conmigo Agarren ahí un poquito ¿Listos? Ok Pa' arriba Pa' abajo Pa' adentro Y pa' adentro Agarren ahí un poquito 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 en tu boca es demasiado para los que les gusta el wasabi pues muy bien pero yo que soy cobarde para todo lo que pica no espérenme ahí que todavía me arde la lenguita continuamos a ver qué es lo próximo que vamos a probar este se llama hello panda preciosuras vamos a ver qué tal son como unas galletitas o algo así ven como rellenas me parece que de chocolate no sé si habrá alguna de otro sabor pero tengo muchas ganas de probarla ok dice que tiene 310 calorías cada bolsita muy bueno para mi dieta muy bueno para mi panza no pero hoy es un día especial estamos probando chuches japonesas eso no pasa todos los días que vienen así que vamos a probar ya sé que soy muy pegada con este tema pero vean qué belleza de empaque miren esta cajita que linda aparte tiene como forma de hexágono como ven así como muchos graditos y tiene panditas por todos lados miren uno aquí uno aquí uno aquí muchos pandas y aquí dice que tiene centro cremoso con crunchy shell mi inglés no llega ya está en mis manos vamos a ver miren son como mini galletitos miren miren esta cosita bonita hermosa de la mamá que no en forma de osito y dice que son rellenas de chocolate así que comenzamos a probar previsura esto esto me recuerda mucho a una chucha que yo comía mucho cuando era chiquita que se llaman flips no sé si conocen los flips pero yo los amaba de chocolate de vainilla de todos los sabores bueno mi favorito siempre fue chocolate y se parecen mucho son super ricos echenle un morisquito está bien si no lo quieren pues me lo como yo vamos a ver vamos y vamos vamos esta cosa se me ha caído ya como tres veces y saben por qué porque es súper livianito miren es como parece que estuviera vacío Y yo digo, ¿será que esta cosa me vino vacía? No sé, vamos a ver qué es lo que tiene adentro Bueno, por ahora, vean el empaque Miren qué bonito está, tiene como muchos colores A simple vista, sí, cuando lo digo primera vez Pensé que era como una bandera Pero no es una bandera Es que tiene como unos simbolitos japoneses Y así Y dice, for lunch box O sea, como para cajas de almuerzo Ay, miren, sí Sí, era lo que les decía Son como unas alguitas Son alguitas Alguitas de estas de sushi Pero la cosa es que yo nunca me lo he comido así como Yo creo que esto tiene que llevar algo adentro como de relleno Y entonces uno como enrollarlo O no sé cómo se come esto Pero bueno, vamos a probarlo Porque me da curiosidad cómo sabe No, no Yo esto me lo podría comer solo Ustedes no saben cuánto me encanta Esta cosa Es literalmente un snack Salado Riquísimo Que te puedes comer así solito Ya sé que tengo que seguir con otro snack Pero es que esto Me ambició Ya voy Esas son las cosas que ustedes no ven cuando yo grabo Quirini TV Próxima chuche Estas procesuras son unas galletitas como tipo sándwich de vainilla Y me encanta cuando tiene un relleno así cremosito por dentro Me fascinan ese tipo de galletas Así que no se diga más y vamos a abrir esta cosa A ver, aquí Voila Vean, son unas galletitas Vienen en su empaque Es como un empaque doble Como Pac-Man Wow, están lindas Bueno, esta vino un poco partida Vamos a ver esta Esta sí está más bonita Qué cute Vean, si es como un sánduchito Y ahí adentro está el relleno de vainilla Vamos a abrirla Solo porque somos curiosos Lograremos abrirla sin que se parta Si voy a poder Dale like a este video Si confías en mí ¡Yay! ¡Yay! ¡Fuebas! Ok, vean Ahí está la vainillita Me trae como mucha crema Me parece Pero bueno Está buena Me sorprendió, está buena Pensé que iba a ser una galletita Como simple Pero tiene un sabor divino Y la textura es así como Ustedes han comido polvorosas Esas galletas Que se desmenuzan en la boca Que literalmente se derriten en la boca Se vuelven polvo Cuando tocan tu boca Así es esta galleta Me encanta Y el rellenito que tiene de vainilla No es tan dulce Entonces No te empalagas Esta es mi tercera galleta Y se suponía que yo nada más iba a probar con ustedes Yo creo que este es el secreto de las chuches japonesas Que las hacen adictivas Para que compremos más Está muy rica Pero si ustedes se imaginan Ustedes y yo aquí Viendo una película Echándonos los chismes Y comiendo estas galletitas Yo los amo tanto Que yo quisiera tenerlos a todos aquí Comiendo todas estas cosas ricas conmigo Para que prueben ¡Pruében! Echó un mordisquito ahí ¡Ajá! Última chucha Preciosuras Y me encanta Vean La lengüita de este personaje Aquí en el empaque Como de colores Así que me hace pensar Que esta cosa Es como una gomita O un chicle ¿Maybe? No creo que sea un chicle Debe ser como una goma De colores Esta cosa se las trae Porque se ven bien Este de aquí Tiene un gorrito Como de mago Y tiene muchas estrellitas Y cositas así como de magia Esto como que es una goma Mágica O algo así Si tan solo supiéramos Japonés Ahí dice cosas Pero no entendemos nada Y no sé si lo pueden ver ahí Pero también brilla Las estrellitas brillan ¡Ay! Pero señoras y señores Pero esta chucha de especial Me emociona mucho Y la voy a abrir En mi TikTok Así que corran A seguirme por allá Estoy como Katie Angel De mi uno Así que los espero por ahí Porque estoy subiendo contenido Todos, todos los días ¡Misasuras lindas! Amo, amo Con lo cual este tipo de videos Si ustedes también Denle like Allá abajito Suscríbanse En el botoncito rojo Y pinchen esa campanita Para que no se pierdan Ninguno de los próximos videos Compartan este video Con todos, todos Todos sus amigos Para que esta familia Siga creciendo Y nos vemos Muy, muy, muy Prontito En un próximo video ¡Los amo! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!